Quiero adorarte en intimidad Poder tu rostro contemplar Ven a tu gloria manifestar Quiero adorarte en intimidad Poder tu rostro contemplar Ven a tu gloria manifestar Te alabaré, te alabaré No voy a soltarte, te adoraré Te alabaré, te alabaré No voy a soltarte, te adoraré Tu amor es mejor que la vida Tu amor sanó mis heridas Y yo por siempre te alabaré Y yo por siempre te cantaré Que tu amor, que tu amor Es mejor que la vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que tu amor me dio identidad Y yo contigo siempre quiero estar Jesús, Jesús, tu amor me llama Tú eres lo mejor, tú eres lo mejor de mi vida Jesús, Jesús, tu amor me llama Papá de tu amor me llama Tú eres el amado, tú eres el deseado Contigo quiero estar y a tus pies Y a tus pies, y a tus pies adorarte Jesús, Jesús, en tu santuario me quedaré En tu santuario me quedaré Jesús Gracias por ver el video